Hola, soy Reynaldo y estamos en el Aulet de Vineland. Así es, ¿cómo están? Soy Reynaldo, nos encontramos desde el Disney Character Warehouse, aquí en Vineland. Nos vinimos para acá después de haber ido al otro porque tenía la curiosidad de si eran las mismas ofertas y la misma mercancía. Vamos a ver si es así o si nos hubiéramos quedado mejor en el otro. Espero que me acompañen en este video. ¡Comenzamos! Ok, vamos a ver desde acá. Vamos a empezar acá. $14.99 Disfrase de Mulgán De $99 A $39 Aquí está esta El animal $99 La agenda, libreta del extraño Monde Jack $14.99 Simulando una VHS Ok, bueno lo es Este cuesta $14.99 Este está en $12.99 $12.99 El calcetín es de la NBA El $6.99 El $19.99 Este está de $24.99 A $12.99 Igual $12.99 Ya está El $36 está como al $50 Casi todo Esta me gusta Pero nadie se empezaría No te queda ni ese color No te pongas esos colores Te hace ver más quemado Esta está en $7.99 Esta está en $7.99 Esta está en $7.99 De $7.99 A $4.99 No, pues así se me van a quedar Las cosas ¿Quieres tener unas vacaciones mágicas en este lugar? ¿O las estás planeando? Pues yo te puedo ayudar Porque soy agente certificado por Disney Y también Universal La asesoría va completamente gratis Porque manejamos los mismos precios con ellos Más que al comprarme los boletos a mí O el hotel Yo te puedo asesorar completamente gratis Y sin ningún costo extra Te invito a que me escribas a mis redes sociales Y así podamos juntos planear tus vacaciones mágicas $14.99 Para que armes a Nicky Y también está Pinochú Esta está de... Ay, no alcancé a ver $44 Igual, esa sudadera está allá $24.99 Ya no hay tantas ofertas como antes Super descuentazo De $29.99 a $24.99 Bueno, este suéter Está en $39.99 $39.99 a $20.99 Eso es para los hijos de Maya Bueno, estas son las opciones que tiene esta tienda Realmente yo creo que está más surtida Pero los precios son los mismos Antes había más descuentos Más... Más mercancía Antes había más descuentos Más mercancía Y pues ahora siento que no En las dos tiendas A excepción de que en esta Ha habido más... Más mercancía O más variedad A mi punto de vista En cuanto a playeras Cosas de la temporada de Halloween Y siento que hay menos De lo de... Siento que hay menos De lo de la NBA Pero de ahí Creo que es igual Bueno, estas son las ofertas que tiene aquí esta tienda Creo que no son tantas O estamos acostumbrados a que esté como más barato Con más descuento Esto es la mercancía que están aquí en el Disney Character Warehouse Y listo Espero que les haya gustado Las dos opciones Las dos tiendas Esta para mí tiene más De lo que tiene la otra Ahí ya es decisión de ustedes O cuál les queda más cerca Los espero en el próximo video Yo soy Reynaldo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!